Durante la semana estuvimos en el Foyer, en la Casa de la Cultura, bueno, con el trabajo que venimos desarrollando desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia. Recibimos a jóvenes y no tan jóvenes, bueno, para desarrollar este taller que finalizó en la jornada del viernes con una visita y merienda en el Centro de Jubilados Coyuzca. ¿Cómo continúan las actividades después de lo que fue esta charla, estas capacitaciones en el espacio del Foyer? Bueno, vamos a planificar, ya tenemos algo en agenda para poder desarrollar actividades dentro de lo que es la sede de escolas, aquí en Fadul 323, antes de llegar a Gobernador Paz. Vamos a empezar a ampliar diferentes actividades para recibir a la comunidad, a los jóvenes y no tan jóvenes, porque también escuchamos las necesidades de aquellos lugares que estuvimos visitando, como el Centro Coupé, la Fundación Papa Francisco también, vamos a empezar a articular con esos sectores y otros sectores también, bueno, para realizar una comunidad de comunidades. ¿Cuál es la intención con la que se realiza este taller? ¿Cuál es el objetivo de dónde querían llegar? Primeramente, como para conformar un equipo de voluntariados, cosa que se logró, la verdad que estamos muy, pero muy felices, tener un equipo de voluntariados de escolas aquí en Ushuaia. Y bueno, en base de eso vamos a empezar a hacer recorridos, vamos a seguir haciendo recorrido territorio, bueno, para seguir conociendo las diferentes realidades de los diferentes espacios de la comunidad. Una vez que finalizó esta parte teórica, por decirlo de alguna manera, realizaron una parte práctica. Exactamente, bueno, la parte práctica constaba de conocer las realidades de nuestra comunidad. Fuimos a visitar diferentes sectores, nuestra comunidad de la abundancia, y bueno, conocer las necesidades y las ideas que nos permiten esto de plantar puente, y bueno, empezar a construir una ciudad entre todos y todas. Esa es la idea que tiene Escola, esto de sembrar esta cultura del encuentro, también como nos pide nuestro Intendente Walter Boto, de generar estos espacios de contención, pero también, sobre todo, escuchar a nuestros vecinos y vecinas. Este taller finalizó, esta parte práctica finalizó como una merienda en uno de los barrios de la ciudad. Exactamente, en el centro de Juliado Cuyusca, que nos recibieron con muchísimo amor, como lo hicieron los otros sectores también, así que felices de poder conectar con ellos también.